Buenas noches. Esto empieza ya, si no me equivoco. Completas relatos para hacer crecer tu leyenda y obtener nuevos recursos. A medida que tu leyenda crezca, tendrás más impotentes técnicos. Elegir progresos en el destino. Sigue el viento guía para pasar tu objetivo. No, ya vendré luego. Voy a por Gino. Hostia, perdona. Perdón, caballito. Perdón, caballito. Perdón. 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 ¿Algún samurái presto a liberar a vuestro tío? Aún no, pero sigo buscando. Ya aparecerá alguien pronto. Alcanzó un mirador cerca del componente del PS2. ¡Vale. Perdón. Perdón. Tío. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Eh, Javier! ¡Eh, Javier! Es que algo podremos coger, ¿no? Entonces sabré que aún hay esperanza para nuestra isla. Lo crees con firmeza. Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra. Y cuando tu hermano sea libre, ¿qué pasará? Sinceramente, no me he parado a pensar. ¡Vamos! 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 Y otro el lino. ¡Vamos! 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 Tampoco aquí. Ponerá el tejo. Tampoco aquí. Comisiones. Lino. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Tampoco aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a saltar. Posiciones, posiciones y cuero. ¿Qué pasa? 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 Let's cut a little bit more. Let's cut a little bit more. Let's go. 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 ¿Qué pasa? Arriba. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está? 130 metros. Ahí arriba hay un mirador que da al río. Desde ahí observaremos el campamento. Perdón. Es el campamento. Va a costarnos entrar. Los mongoles lograron atravesarlo. Entrar es posible. Veamos. Botea. Sí. 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 Si nos ven, los matarán a todos. Seremos sigilosos. Y rajaremos sus gargantas. No hay alternativa. ¡Vaya carnicería! ¿Puedo ser un poco más discreto? ¡Vaya carnicería! ¡Vaya carnicería! ¿Tus impresiones, Jin? El oso se ha ido renqueando. Vuestra flecha lo hirió. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa. Estate alerta. Sí, tío. Síguele. No sabía que los osos moran aquí. Y no lo hacen. Pero la contienda de Yarikawa los ahuyentó. La culpa es de los rebeldes. Deberíamos dárselos de comer al oso. No somos bárbaros, Jin. No podemos ayudar. Pero la pregunta es de la moins... No podemos ayudar. Bueno, Letrer una de las primeras tomas. Así. No podemos ayudar. ¿Dónde está el osito? El oso tropezó aquí. ¿Se muere? No, pero estamos cerca. Prepárate, Jin. Sí, tío. ¿De seguir con vida, puedo rematarlo? Si demuestras controlar tus emociones, entonces, quizás... ¡Lo tenemos! Cuidado. Podría seguir con vida. La flecha no debería haber sido mortal. Mirad, tío. Tiene una herida en el costado. Y no es de flecha. ¿Qué? Un asesino. De Yarekawa. ¡Traidor! ¿Os hace apuñalar por la espalda? Señor Sakai. Controla la ira. No somos malhechores, como lo es él. Somos samuráis. ¡Quiso mataros! Ha de responder por su crimen, con su vida. Yo que sí. Miradlo a los ojos. Mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira. Y dadle muerte. Con honor. ¡Para luchar! Nos encaramos de frente. Y al quitarle la vida, miramos a sus ojos con coraje y respeto. ¡Para luchar! Eso nos hace samuráis. Los cobardes atacan desde las sombras. Y la otra, diciéndole justo lo contaré. ¿Qué es que ve chino? ¿Qué ocurre? Busquemos a tu hermano. No deben vernos. Agudiza tus sentidos. Piensa y actúa como un ladrón. Pulso para usar el oído agudazo. ¡Gracias! ¡Para la otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es por cierto! ¿No hay nada? ¿No hay nada? Nada de lo que hay Nada de hacer No se ha ido nadie, ¿no? ¿Dónde se ha ido este tío? ¿Dónde se ha ido este tío? ¿Aquí dentro? Allí, un prisionero. ¿Taka? Averigüémoslo. No, no es Taka. No, pero habrá que aligarlos, ¿no? Hay uno ahí. ¡Hostia! Un poquito falta. Hay un agujero ahí. Normalmente hay agujeros. Voy aquí para arriba. Una de 40. Conseguir artefactos para prender más. Vamos a ahorrar. Empezamos a coger cosas. Empezamos a coger cosas. Bien. Artefactos mongoles. También los quiero. Acero de la SKAI. ¿Tengo una flauta? ¿Qué es eso? Tengo una armadura rota. No, mierda. Toma. Artefactos. 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 Vale. Que vaya para allá, ¿no? Y no libero a los de abajo. Y no libero a los de abajo. Yuna, ese es. Ah, bien. Estamos muertos. Que esta tampoco, ¿no? La boleta está viva. Probemos. Hablaremos una vez a salvo. Vamos. Nada. Claro que no puedo subir, ¿no? Vamos. 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 Vamos, flores. Que yo no pase del campamento. No me marca a dónde. Dale, para allá. Por aquí. Buscamos a mi hermano, un herrero de nombre Taka. No lo conozco, mas muchos prisioneros estuvieron. Una oveja peda de viviente, ahora. Trasladaron a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y en el último grupo había un herrero. Un joven con barba. Puede que de Yarikawa. Ojalá sea cierto. Ojalá encontréis a vuestro herrero. La ciudad está franqueada. Irrumpir... Tengo un amigo que podría colar... Encuéntralo. Cuanto antes rescatemos a Taka, antes salvaremos a mi tío. Jin... Taka forjará lo que le pidas, tan pronto como sea libre. Pero después... Nos marchamos. Viste lo que hacen los mongoles. Mi tío puede detenerlos. Qué mal está de un lado, tío. Mi hogar... Está allá donde esté Taka. Mi amigo vive en la prefectura de Azamo. En la frontera... Nos veremos allí. Sé que no fue sencillo... Traicionar tu código. Hice lo que debía. Gracias. Señor Shimura... Vos merecéis algo mejor. Convencedelos para que no se resistan y podréis caminar libre. Qué pérdida de tiempo. Mátame. Creéis que lo habéis perdido todo. Mas vuestro sobrino sigue vivo. Jin... Controlo las rutas. Acampan cerca de los poblados. Lo ven... Todo... Y lo encontrarán. El señor Saka y luchará hasta su último aliento. Y yo también. Lo amáis. Como amáis a vuestro pueblo. Una especie de padre. Abandonaréis a vuestros vástagos. Mis vástagos no serán tus esclavos. Con cifra. Quien es un minuto. En el minuto. Con cifra. Punto de lordo torde. Ha recibido un punto de técnica, gástalo para aprender nuevas y potentes técnicas. Está subido, ¿no? Por favor. No puedo, no tengo más puntos. La leyenda del fantasma. Aquí hay una ubicación por descubrir. Aquí hay una ubicación. Aquí hay una ubicación. Aquí hay una ubicación. Aquí hay una ubicación. ¿Qué significa? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el bicho? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el bicho? Voy a salirlo. Voy a salirlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Voy a salirlo. ¿Qué hay que hacer? ¡ Sec guste! ¡Vamos! 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 La pared es un poco más fácil de hacer un poco más fácil de hacer un poco más fácil de hacer un poco más fácil. El sensei Shikawa podría asistirme Si es que sigue con vida Mejor de un gato Gracias por ver el video